Con protesta y censura se realizó la audiencia pública por la seguridad social que tenía por finalidad corregir las anomalías de salud de las cuales a diario son víctimas varios pacientes. Sin embargo, cuando ellos quisieron expresar su malestar, fueron callados por los amos del evento nacionalista. Si tenemos cuatro o cinco medicamentos, les digan no hay dos. Queremos que realmente la seguridad social cambie. ¿Y cómo cambia con gente buena, con gente capaz, con gente honesta, con gente honrada, con gente que no tenga nada que ver con la corrupción y con la inmoralidad? Pero aún así, no frenaron el espontáneo malestar de los asegurados con la actual administración nacionalista de E-Salud en Arequipa. Yo no he venido a aplaudir a nadie. Yo solamente quiero traer un testimonio y lo voy a decir en dos palabras. Para una operación de malvalonación, un año y siete meses en Lima, y por eso nosotros queremos un cambio en E-Salud, porque hasta el momento en la pizarra bien lindo, pero en la práctica no hay nada. Eso es todo, señor Justino. Mientras tanto, en las afueras, esta caprichosa rata con el rostro de Carlos Vicarra hacía de las suyas. Y provocó una irada respuesta de un dirigente de la CGTP de Moyendo, que para variar también milita las filas del partido de gobierno. La persona tiene que identificarse, ¿qué no puedo esconderme tras un antifaz y insultar a alguien? Pues que la persona diga por qué está en contra o por qué está en rata. Que le diga por una rata. ¿Por qué estamos retornando a la década de Fujimori? ¿Qué es la que hay Fujimori? Estamos siendo apoyados a Fujimori. Es lo mismo que se hacía antes. El pedido que los Moyeninos traen a la gerencia de E-Salud es la construcción de un nuevo hospital, ante las deplorables condiciones que presenta actualmente. La provincia requiere la construcción de un hospital para el seguro social en Moyendo, porque el hospital que tenemos es un hospital que pertenece al Minza. Es un hospital que tiene más de 45 años de antigüedad y los techos están cayéndose. A decirle el sindicalista Ricardo Guispe, varias provincias no fueron comunicadas a tiempo para participar de la audiencia pública por las seguridades sociales. El congresista ni siquiera tenía la gentileza de invitar a las provincias. Me pregunto a usted como periodista, ¿ha invitado a Camaná? ¿Ha invitado a Condesullos? ¿Ha invitado a La Castilla, Unión? No ha invitado, ni menos a Islay. Nosotros nos hemos estirado anoche. A las 10 de la noche nos hemos estirado a otros compañeros dirigentes que debe haber una audiencia pública el día de hoy. Y hemos venido hoy día. En tales palabras, aparte de demostrar un desdén por el organizador del evento, Justiniano Apasa, solo comprobaron que las pugnas por el ansiado mando del Partido Nacionalista aún continúan. Y sean o no nacionalistas, el azar barro en cada oportunidad se les presente jamás será desaprovechada. Por otro lado, usted señor asegurado, mientras este lío se vuelve rutinario, el maltrato de malos médicos y enfermeras continuarán.